Hola, soy Eva Notario Pardo, terapeuta holística, y te doy la bienvenida al podcast Otra Mirada al Mundo Vegetal, un programa que nace del deseo de compartir contigo mi fascinación por los vegetales y todo lo que nos aportan, más allá de la planta como alimento o como remedio natural. Espero que disfrutes de este programa desde la apertura de mente, la curiosidad y la fascinación. Homenaje al reino vegetal Es en el reino de las plantas en donde podemos aprender intuitivamente el lenguaje de las fuerzas creadoras del universo. En las semillas, las flores, los tallos, las hojas, las raíces, los frutos, encontramos una parte de la memoria de la humanidad. ¿Cuánto debemos a las plantas? Las metamorfosis incesantes a partir de la semilla, su estallido, su crecimiento hacia el cielo, sus ramas y hojas como jalones en el camino, su cáliz, capullos, flores, pistilo, estambres, frutos de colores, néctar, polen y olores diferentes esparcidos en el espacio, mostrándonos la envergadura de sus cuerpos sutiles. Todo este ascenso para iniciar el también deseado descenso, el regreso al estado de semilla, guardiana de un mensaje en potencia. Todo nuestro universo vivo se posa sobre la vida de las plantas en incesante movimiento de renovación. Nada puede existir sin su capacidad de captar la luz solar para elaborar la clorofila, de transformar lo incomible en materia comestible, el gas carbónico en oxígeno, de vegetalizar toda la riqueza mineral que el ser humano necesita para vivir. De hecho, es la riqueza vegetal engullida por el animal la que realmente nutre al humano carnívoro. El respeto hacia el mundo vegetal es devuelto el quíntuple a la persona que practica dicho respeto. Desde el principio de los tiempos, la planta ha ayudado al ser humano a curarse y a sanar diversos errores de su comportamiento en el jardín terrestre. La planta le da los remedios para su salud y su equilibrio. De hecho, nuestros medicamentos actuales son, a menudo, copiados artificialmente en su fabricación química. Del mismo modo, el ser humano se ha servido del vegetal para vestirse, incluso para navegar más allá del finis terrae. Y es gracias al vegetal también que ha podido escribir y comunicarse a distancia, tanto en el espacio como en el tiempo. En la era del asfalto, de las centrales nucleares, del estrés debido a la hiperactividad infructuosa, es beneficioso retomar el contacto con la madre naturaleza, confiar en sus valores y ritmos, escuchar su mensaje y volver a encontrar la belleza de la vida en las formas diversas que nos ofrece gratuitamente. Pura fascinación para los sentidos percibiendo la expresión de los elementos. La magia colorida y variada del mundo vegetal actúa sobre nuestras entrañas emotivas, intelectuales, físicas y energéticas, con el fin de no solamente ayudarnos a vivir en relativa buena salud, sino que contribuye también a mostrarnos el camino que lleva a la inmortalidad. Su movimiento, su flexibilidad, su belleza, su eterno volver a empezar. Su incontestable fuerza renovadora nos muestra que el vegetal está vinculado a la inmortalidad, al impulso de vida que franquea montañas y llanuras, estaciones frías y calientes, furias del fuego, del agua y del viento. La planta es presencia. No busca convencer a nadie, ya que no tiene la noción de bien y de mal. La planta no hace las cosas a medias, ya que contiene un totum vital indisociable en perpetuo movimiento. Al entrar en su universo, del corazón emana un extraordinario impulso que nos ayuda a vislumbrar el amor y la vía directa que lleva al ser humano a su realidad profunda y feliz. Es necesario encontrar ese ser humano primordial interior, el que es, en medio de la gran madre naturaleza, en su no combatividad, en su desnudez, su ignorancia, su ingenuidad, su espontaneidad, su fragilidad sagrada. Es necesario vernos frente al mundo maravilloso de las plantas, que no cesa nunca de tendernos una mano compasiva. La planta es una enseñanza, una escuela de vida. Honrando al mundo vegetal, honramos a la vida. Gracias por escuchar este podcast de Otra Mirada al Mundo Vegetal. Si te gustó el contenido, dale a Me Gusta, suscríbete a mi canal y comparte este episodio con quien creas que le pueda interesar. También te invito a visitar mi web evanotariopardo.com y a seguirme en las redes. Otra Mirada al Mundo Vegetal